Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Un programa donde compartiremos la Palabra de Dios. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie, hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria que por su misericordia... Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su Palabra. Él es quien me perdonó y su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria que por su misericordia me otorgaré. Un saludo a todos nuestros espectadores. Estamos contentos de estar con vosotros una vez más y traer al espacio Figuras Bíblicas. Pues bueno, algo de la vida cotidiana que detrás de ello, pues la Palabra de Dios nos enseña, o mejor dicho, trae a nuestras vidas una enseñanza espiritual. Si la semana pasada estuvimos hablando acerca de la sal y estábamos hablando del propósito que tenemos de preservar, ¿verdad? Hoy vamos a traer, digamos, la otra cara de la moneda. Hoy vamos a estar hablando acerca de la levadura y del peligro que conlleva la levadura en nuestras vidas o en medio de nosotros. Para hacer un pequeño repaso, antes de nada explicar, ¿verdad?, o hablar de la levadura, en nuestros días la conocemos de muchas formas, de muchas maneras, pero para los judíos en aquel tiempo la levadura simplemente era un hongo, ¿verdad?, que tenía la capacidad de fermentar cualquier material. En este caso hablamos de la harina, la mezcla del pan, y lo que hacía precisamente era esto, era fermentar. Bueno, la Palabra de Dios nos advierte acerca de fermentar en nuestras vidas. Entonces, algo que quiero que tengamos en mente a lo largo de este espacio es que cuando la Biblia nos habla acerca de la levadura, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, siempre va a tener una connotación mala, siempre va a tener un principio de cualquier mal. Entonces, el pasaje en el que queríamos empezar se encuentra en Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Y es Pablo, escribiendo a esta iglesia, les está diciendo que un poco de levadura fermenta toda la masa. Entonces, algo que vemos es que tenemos que cuidarnos de permitir en nuestras vidas cualquier cosa, por pequeña que sea, porque nos dice que un poco de levadura. Entonces, por pequeña que sea, cualquier cosa que pueda perjudicar en nuestro andar espiritual, hoy tenemos una advertencia, y es que un poco de levadura fermenta toda la masa. Entonces, vamos a ver, o empezamos, si te parece, Antonio, en el Antiguo Testamento, viendo qué nos enseña la Biblia acerca de ello. Pues sí, como tú bien decías al principio, estamos en el programa anterior, estuvimos hablando de la sal. Entonces, estamos ahora en el otro lado de la moneda, por decirlo de alguna manera. Igual que la sal nos indicaba de ese testimonio, o nos podía también un poco hablar acerca de esa pureza, nos hablaba también acerca de ese pacto perpetuo. Todo eso lo estuvimos viendo, de esa reconciliación, y todo tiene que ver con perfección, de esa amistad, incluso en ese pacto de sal, cuando también los hebreos solían juntarse en esa comida. Bueno, todas estas cosas que la sal de alguna manera representaba todo lo que tiene que ver con pureza, y todo lo que tiene que ver con incorrupción. Y usamos también un pasaje del Antiguo Testamento, lo recordamos que se encuentra en el capítulo 2 de Levítico, habría que leer todo el contexto y te darías cuenta claramente, aunque ya lo vimos, de que así es. Pero ahora estamos en el otro lado de la moneda. En ese mismo capítulo 2 de Levítico también ahí nos aparece la levadura. Simplemente quiero recordar el versículo 11 de Levítico 2, dice «Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura». Entonces, estamos viendo totalmente lo opuesto. Entonces, podríamos decir, como bien José está diciendo, y creo que nos vamos a dedicar en este programa a ello, es que la representación de la levadura tiene que ver con la apariencia, creo que las Escrituras, en una manera clara, nos van a hacer ver. Este simbolismo tiene que ver con la hipocresía también, incluso tiene que ver con aquello que está contaminado por el pecado. Esta podríamos decir que esta es el simbolismo, ¿no? O esta es, por decir de alguna manera, es lo que representa realmente la levadura. Entonces, yo simplemente para también dar paso ahora a José, una de las cosas importantes, igual que la sal preserva, podemos decir que la levadura lo que hace es pudrir, fermentar, es alterar el producto, pero en un sentido totalmente opuesto a lo puro. Entonces, estaríamos hablando concretamente de lo impuro. Pues sí, la verdad que eso es precisamente de lo que se encarga la sal. Bueno, es curioso, ¿verdad? Como muchas veces nosotros, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ¿verdad? Incluso podemos llegar a decir, bueno, no pasa nada por un poquito de esta apariencia. Bueno, cualquier apariencia, cualquier jantancia, mismamente, nos enseña la palabra de Dios de que es pecado. Entonces, tú y yo, que tenemos que desechar de nuestras vidas, podríamos decir que es esto, es la apariencia. Seguimos un poco también acerca del contexto en Gálatas, capítulo 5, donde estamos leyendo, donde hemos sacado este pasaje. Bueno, anteriormente, Pablo está hablando, le está diciendo a los gálatas, mira, Cristo os ha hecho ya libres. Entonces, tenéis que, bueno, que recordar que ahora vivís bajo la gracia y que ya no estáis sujetos al yugo, ¿verdad? También podemos recordar esta palabra de yugo, de la esclavitud, de los mandamientos humanos o de las leyes humanas, ¿verdad? Entonces, les hace una pregunta y dice, vosotros corríais bien, ¿por qué habéis dejado de correr de esta manera? O mejor dicho, ¿quién os ha estorbado para correr como estabais corriendo, para dejar de obedecer a la verdad? Entonces, en este contexto también algo que vemos como levadura son aquellos ritos o aquellas obras humanas que pueden desviarnos de la fe. Y déjame que te diga esto, cuando hablamos de ritos, Jesús también les está haciendo ver a sus discípulos acerca de los fariseos que si por algo eran reconocidos, eran por sus ritos o por su bienhacer delante de los hombres. Entonces, ahí vemos también esta apariencia o incluso una palabra que a día de hoy intentamos que no tenga nada que ver con nosotros, es este fariseísmo, ¿verdad? De hecho, si entre nosotros nos llamásemos, tú eres un fariseo, estarías de una manera u otra insultando a alguien porque te das cuenta de que no tiene nada bueno verte involucrado con ellos. Entonces, la levadura vamos a ver a lo largo del Nuevo Testamento también que tiene mucho que ver con este tipo de gente. Personas que practicaban una religión a los ojos del mundo, a los ojos de la gente, pero que su interior, ¿verdad?, era un corazón lleno de maldad y un corazón lleno de pecado. Y de esto, Jesús nos dice, también tenéis que cuidaros vosotros. Pues sí, por supuesto. También podemos hacer un recordatorio en medio de lo que estamos hablando, que tenemos una referencia también en el Antiguo Testamento y también nos puede ayudar a entender un poquito más este simbolismo y a entender esta figura bíblica hoy de la levadura. El pasaje o la referencia creo que es importante también que tenemos en el Antiguo Testamento se encuentra en Éxodo, en el capítulo 12. Y ahí lo que nosotros nos vamos a encontrar, si leyéramos este capítulo 12 entero, nos daríamos cuenta que ahí se va a celebrar lo que es la primera Pascua. Simplemente quiero dar esta anotación, porque no tenemos el tiempo ni estamos dedicados a eso, pero esta primera Pascua tiene un carácter familiar. Es importante saberlo también y así vamos a poder ver claramente en qué manera nosotros hoy como cristianos vamos a celebrar a Cristo, con esos panes y en levadura, en el sentido con pureza y con devoción y con agrado. Bueno, pero cuando estamos en este capítulo de Éxodo 12, en esta primera Pascua, lo primero que vamos a darnos cuenta, yo creo que también esto nos ayuda un poquito a entender cómo el pueblo hebreo podía observar y mirar aquella Pascua. Y resulta que cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, ahí nos está marcando un mes. En el calendario hebreo sería el mes de Nisan o Aviv. En nuestro calendario aproximadamente sería marzo, abril o es marzo y abril. Entonces, Dios declara después de sacar al pueblo hebreo de la esclavitud, Dios habla y declara que lo recuerde y que esto sea al principio lo que es del año para ellos, para los hebreos. Entonces, ellos ya tenían un recordatorio tremendo. Todo esto, estamos hablando de celebrar a Cristo en una manera pura y verdadera. Ellos tenían que también celebrar al Señor en su fiesta de la Pascua en una manera totalmente solemne, quebrantados y dándole las gracias por cómo había Dios sacado a este pueblo de la esclavitud. Entonces, principio de años para ellos recordaban, tanto de hijos, iba pasando de generación en generación recordando cómo Dios lo había sacado de esta esclavitud. Me gustaría leer Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Nos está hablando un poco acerca de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos un poco viendo que esta Pascua, que estamos viendo también esta salida del pueblo de Israel, de la esclavitud hacia la libertad, tiene que ver también con nosotros. Dios ha hecho una obra poderosa y milagrosamente nos ha permitido salir de esta vida de pecado impura, corrupta, muerta en delitos y pecados, a su luz admirable. Y ahí se está usando un verbo, dice, os llamó. Y me llama la atención porque esto tiene que ver con convocar. Cuando Dios también sacó al pueblo hebreo de la esclavitud, Él los llamó. Son los propósitos de Dios. Entonces, Él nos convoca, nos llama, pero nos llama y quiero matizar eso con autoridad. Y con autoridad porque es la autoridad que tiene el Señor para que nosotros podamos salir de esa vida de pecado o de esa esclavitud. No sería posible de otra manera. Entonces, estamos hablando de pureza. Y una de las cosas que hay en el capítulo 12 de Éxodo nos habla un poco acerca de ese cordero que tuvieron que sacrificar, de esa sangre derramada del cordero que tuvieron que poner en los dinteles de las puertas para que Dios los pudiera guardar del ángel de la muerte. Y sobre todo me llama la atención la comida o el menú. Vamos a decir la comida para no hacerlo simpático porque tiene su profundidad y su seriedad. Pero lo que ellos comieron fue esa carne asada al fuego, panes sin levadura que es donde estoy yo ahora y esas hierbas amargas. Y esos panes sin levadura están representando un poco esta obra poderosa del Señor, en el sentido como el Señor lo hizo puro, lo hizo digno y como lo sacó de esa esclavitud hacia la libertad gloriosa. Pues sí, la verdad que precisamente no podemos hablar de la levadura sin hacer mención a este momento, en el cual el Señor les manda que aún por siete días comiesen panes sin levadura. Y esta enseñanza a los judíos en los tiempos de Jesús les había acompañado hasta entonces. Era muy familiar para ellos y precisamente algo que, bueno, cuando ellos escucharían acerca de la levadura, ellos dirían, uy, cuidado porque esto es algo que está vetado por el Señor. Esto es algo que al Señor no le agrada. Bueno, Jesús les dice que tengan cuidado, ¿verdad?, con la levadura al fariseo y ellos se piensan que es porque Jesús les ha dicho, o perdón, ellos piensan que es porque no tenían pan. Entonces, claro, Jesús les hace ver que no ese es el propósito, que hay un propósito espiritual detrás de toda la enseñanza a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y hay algo muy curioso que podemos ver en el pan y es que el pan sin levadura estaba compuesto por tres ingredientes, ¿verdad? La harina fina, que es una representación de Cristo mismo como el alimento completo y que nosotros necesitamos. De hecho, bueno, vemos el pan como el alimento espiritual que los cristianos comemos diariamente y del cual participamos. Otra cosa que tenía precisamente el pan era agua, ¿verdad?, estaba hecho con harina, con sal y con agua, ¿verdad? Cuando hablamos del agua, pues también tenemos que seguir hablando de Cristo, tenemos que seguir hablando de la palabra de Dios que limpia nuestras vidas y que trae este frescor y este renuevo. Y otra cosa, pues también tiene que ver con la sal, que ya hemos estado hablando de ella en el anterior programa y hablamos de que preserva, ¿verdad?, del pecado y preserva del mal. Ahora tenemos este ejemplo y nos dice que este pan tiene que ser sin levadura, porque ahora hay un problema y en los tiempos de Jesús precisamente los fariseos representan a esta levadura en medio del pan. Representan a esta levadura en medio de una enseñanza santa y divina como es la palabra de Dios y ahora nos dice que un poquito de ella tiene un peligro y es que pueda corromper todo el resto. Porque precisamente la levadura, algo hace es que el pan sea más llamativo, incluso podemos decir que sea más gustoso a la hora de comerla. Entonces hay un peligro que estamos viendo a los días de hoy y es pensar que nosotros podemos de alguna manera, al igual que la levadura, adulterar el Evangelio para que pueda ser más llamativo a las personas, ¿verdad?, que no creen en el Señor. Y a día de hoy podemos tomar la advertencia que la palabra de Dios nos hace y nos dice que en los posteros tiempos, ¿verdad?, se van a levantar enseñanzas y se van a levantar hombres hablando de parte del Señor traiendo un Evangelio que no es Evangelio. Y muchas veces me he disfrazado con esta pequeña levadura para poder atraer, pero va a ser un Evangelio en el que, bueno, vas a poder escuchar del amor, pero seguramente no escuches de la justicia. Y precisamente Cristo nos ha enseñado a anunciar el Evangelio, un Evangelio que es lleno de amor, que habla de la gracia del Señor, pero no nos olvidamos en ningún momento de ellos de hablar de la justicia del Señor que no tolera el pecado. Entonces, precisamente, vemos como esto, ya desde aquellos tiempos, el Señor nos lo está diciendo, mira, tened cuidado y andar o vivir con los ingredientes que verdaderamente Dios quiere que tengan nuestras vidas y que tengan nuestro alimento. Porque la levadura, ¿algo que es? ¿Qué es? Es un alimento que es malo y si tú y yo lo digerimos, si tú y yo nos alimentamos de ello, pues vamos a, o nos va a ocurrir como a los gálatas. Habiendo empezado a andar bien, pues terminaremos desviándonos del propósito y de la verdad del Señor. Pues sí, así creemos también como Jesús da el verdadero sentido a la levadura. Entonces, tenemos un ejemplo aquí en Mateo, capítulo 16, versículo 11, el que has estado tú mencionando hace un momento. Dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, entendieron que no le había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Como es muy normal ver en el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios, como Cristo Jesús dio el verdadero sentido a todas las figuras, ¿no? Y en él podemos ver realmente un asombrano o un tipo de casi la mayoría de las figuras del Antiguo Testamento. Estamos hablando de la levadura, él está dando el sentido verdadero. ¿En qué manera? En una advertencia. Esto es una advertencia. Por supuesto, no vimos nunca en la vida de Cristo Jesús, como bien enseña la Biblia, él fue sin pecado. No había nada que pudiéramos tacharle ni decir de que él cometió ningún pecado. Pero aquí está advirtiendo. La advertencia es que nos guardemos de la levadura de los fariseos o de la doctrina de los fariseos o de la enseñanza de los fariseos. Entonces, le está dando el sentido, o mínimo él quería que prestásemos atención. Hoy nosotros tenemos que prestar atención. Y cuando se está hablando de guardarse, se está hablando de velar, se está hablando de cuidar, se está hablando de prestar mucha atención a toda aquella enseñanza extraña. Toda aquella enseñanza que no tiene que ver con la palabra de Dios o aquella enseñanza que de alguna manera está adulterada, que está misturada, que hay puro e impuro. Si yo puedo explicar un poco acerca de esta mistura. Es cuando hablamos de la enseñanza de Cristo Jesús es pura. En lo que estamos diciendo no conllevaba levadura. La misma palabra de Dios es la verdad completamente pura. Entonces, aquí se está dando esta advertencia. ¿Por qué? Porque el problema sería si nosotros estuviéramos alimentándonos de cualquier cosa impura, el problema sería en contra de nuestra salud espiritual. Siempre habría un perjuicio en nuestra salud espiritual. Siempre habría algún error o alguna mancha o algo que realmente, cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, pues no subiría nuestra vida con ese olor agradable. Por eso, bien decía Gálatas 5.9, que estamos en este versículo, que solo un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, simplemente estamos atentos a todas esas enseñanzas que no tienen que ver con la palabra de Dios o que no se basan o que no tienen una buena interpretación para no dejar que nada de ello pueda leudar, pueda fermentar o nos pueda hacer daño a nuestra vida espiritual. Pues sí, la verdad que es curioso, ¿verdad? Como Jesús, una vez más, usaba cuestiones de la vida cotidiana con el fin de ilustrar una enseñanza espiritual. Y aquí lo vemos, como estamos hablando hasta ahora, con el tema de la levadura. Bien, Antonio nos leía ahora en Mateo, capítulo 16, en el versículo 12, que entonces los discípulos entendieron que no les había dicho que guardasen, perdón, que les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, ellos tenían que guardarse, nosotros tenemos que guardarnos. Un punto más, en Lucas, capítulo 12, verso 1, nos dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es que hipocresía. Entonces, la enseñanza de los fariseos, muchas veces parece que encontramos un conflicto, ¿verdad?, a la hora de hablar de doctrina. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de la enseñanza de estos hombres. La palabra de Dios nos enseña que era una enseñanza totalmente hipócrita. Hipócrita. Y Jesús les confrontó cara a cara, ¿verdad?, varias veces, en varios momentos. De hecho, podríamos ir a Mateo, capítulo 6, en el versículo 1 y 2, y Jesús les dice que ellos ofrendaban para ser vistos y para ser admirados por los hombres. También les dice, en el versículo 5, que oraban en los sitios públicos, ¿para qué? Para impresionar a los demás y no para orar a Dios, ¿verdad? En el versículo 16, también le dice que ayunaban y que hacían lo posible para que los demás pudiesen ver el gran sacrificio que ellos estaban haciendo. Entonces, aquí Jesús nos está diciendo, cuidaos de la levadura de los fariseos. Cuidaos de aquellas personas que aparentan una vida cristiana aparentemente, pero su corazón está lleno de maldad y está lleno de tinieblas. Cuidaros vosotros porque un poco es capaz de leudar el todo. Es decir, un poco de levadura leuda toda la masa. Y es curioso porque, precisamente, esto también está en el corazón del hombre. El deseo de que, bueno, pues que te vean lo bien que lo haces. Incluso lo puedes disfrazar de, bueno, es necesario que seamos de testimonio, que seamos de ejemplo. Y como cristianos tenemos que ser de ejemplo, pero nosotros no hacemos las cosas para que la gente nos vea. Lo tenemos que hacer para que el Señor nos vea. Y esta, digamos, esta es la levadura de la que Jesús nos está advirtiendo. Le está diciendo, cuidado porque ellos están enseñando algo que no es legítimo, algo que no es la verdad, como tradiciones mismas que ellos habían impuesto, como mandamientos de hombres, y lo único que hacían era ocultar su verdadera responsabilidad, ocultar sus actos y disfrazarlos de palabra de Dios. Y qué triste es, ¿verdad?, encontrarte en una iglesia o donde quiera que vayas, un púlpito, ¿verdad?, disfrazado de muy buenas palabras con el único propósito de obviar o de hacer de que no puedan mirar nuestras vidas para no ser examinados de una forma correcta, según la palabra de Dios. Entonces, al igual que hace dos mil años estaba este peligro, a día de hoy seguimos teniendo este peligro, porque el corazón del hombre es volcado a este tipo de cosas, a ser vistos o ser admirados por los hombres. Pero Jesús nos dijo que en cuanto a nosotros no tiene que ser de esta manera, sino que es en lo secreto donde yo tengo que tener una relación y una intimidad con mi Padre Celestial. Pues sí, y es curioso, y la verdad hay que notar la importancia también como Pablo, él de alguna manera también experimentó, pienso que esto es muy importante también, experimentó el poder maligno de la levadura, lo voy a decir así con esas palabras, porque él está hablando de su vieja naturaleza, y cuando él habla de su vieja naturaleza, en sus cartas, vamos a usar ahora unos versículos, él está hablando de esa naturaleza corrompida. Es importante notar esto, porque si hablamos de la levadura, estamos hablando de una naturaleza corrompida, y en esta, así tú y yo hemos nacido del vientre de nuestra madre, nuestro corazón estaba muy lejano del pasto, de las promesas, del perdón de Dios, tan lejano por esta razón, porque estaba totalmente corrompido, corrompido, ¿no?, por esta levadura, hablando un poco, o contaminado por el pecado. Si leemos, primera de Corintios, Pablo está hablando a los Corintios, el capítulo 5, y versículos 7 y 8, dice, limpiaos, y él estaba dando un poquito este entender, pues, de la vieja levadura, para que si hay nueva masa, se está hablando un poco, o estamos entendiendo un poco acerca de esta naturaleza corrompida, en la cual hemos nacido, y hacia donde Dios nos quiere llevar, a esta naturaleza, ¿no?, divina o incorruptible que tiene que ver con el sacrificio del Hijo de Dios. Por eso él derramó hasta la última gota de su sangre, para limpiarnos de pecado y para poder regenerarnos, ¿no?, por la obra poderosa del Espíritu Santo. Entonces, se está hablando de esa nueva masa, se está hablando de la regeneración, de ese nuevo nacimiento. Dice, para que si hay nueva masa sin levadura, como sois. Ve, ya estamos viendo que en la regeneración, en el nuevo nacimiento, no aparece levadura. Ha habido una obra de purificación, de limpieza, por su sangre y por la gracia de Dios, por supuesto. Y es lo que Pablo está dando a entender. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, aquí está un poco también, llevándonos un poco al trasfondo que estamos usando del libro de Éxodo, capítulo 12 de esa primera Pascua, que tenía que ver con el pueblo hebreo y con Moisés. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Sigue identificando a la levadura. Este es su simbolismo, es de incorrupción, es de impureza. Casi todos los textos que podemos buscar y tener al alcance nuestro y leerlos e interpretarlos bien, nos están hablando de que está relacionada con esta malicia y con esta maldad. Entonces, ahí se está diciendo, si no, con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Estamos en la otra cara de la moneda, como bien decíamos al principio, lo contrario a la sal. Y ahora aquí está haciéndonos simplemente una reflexión a que pensemos que, si realmente somos esa nueva masa, tenemos que abundar en estos dos puntos, que son muy importantes, en sinceridad y en verdad. Todo lo contrario, José, lo que los fariseos, saduceos y estas sectas, que de alguna manera hacían ver a los demás como esta hipocresía, como haciendo un teatro, como haciendo ver que eran puros y sinceros cuando realmente estaban corrompidos. Entonces, si abundamos en esta sinceridad y verdad que viene de parte de Dios, nuestro corazón, de alguna manera lo que está manifestando y está dando testimonio de que somos esa nueva masa o hemos experimentado ese nuevo nacimiento, esa regeneración del Espíritu Santo. Bueno, pues entonces cuando la palabra de Dios nos habla de panes sin levadura, algo en lo que se caracterizan, según estamos viendo aquí en Primera de Corintios, es en la sinceridad y es en la verdad. Y precisamente la levadura tiene que ver con todo lo opuesto. La levadura nos hace mención a esta hipocresía, como bien decía Antonio, y representa a este tipo de personas que son actores que andan en el mundo o por la vida con una apariencia o siendo una máscara que verdaderamente no son ellos. Es decir, nos hace un reflejo de una vida actuando de continuo, manifestando ser alguien que verdaderamente no eran ellos. Bueno, pues la palabra de Dios nos advierte de que tú y yo tenemos este mismo peligro. Andar aparentando ser algo o ser alguien que verdaderamente no somos. Entonces es necesario acercarnos a la presencia del Señor para ser lavados, para ser limpiados y que sea el Señor el que trate con la levadura que hoy pueda haber en tu vida. Si hay algo que sea aparente, si hay algo que sea mentira y que sea falso, déjame decirte, hay un lugar donde puedes ir para ser tratado en ello y es en la presencia del Señor. Pues así es, por supuesto. Ese es un poco el ánimo, el entender y el deseo que hay en el corazón y que abunda que podamos celebrar a Cristo cada día de nuestra vida en esta sinceridad y en esta verdad. Hablando de sinceridad y hablando de verdad, esto tiene que ver con conducta y tiene que ver con palabra. Entonces, simplemente me gustaría leer este versículo que tiene que ver con esta vida de sinceridad y para ello es también nuestra conducta. Dice 2 Corintios 1, versículo 12. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Simplemente notamos esto, que creo que es importante. Estamos hablando de que no es una sabiduría, no es una conducta humana a la cual nosotros podemos prepararnos o hacer un curso o no lo sé, o en cada momento tener una regla o tener una manera de actuar en cada situación. Todo lo contrario. Lo que Pablo aquí está animando, que si realmente nosotros somos esa masa sin levadura, si hemos nacido de nuevo, vamos a estar recibiendo, vamos a estar viviendo en esta sinceridad que proviene del Señor y que no se ajusta a ningún tipo de sabiduría humana. Y por supuesto también nuestra palabra. Dice 2 Corintios 2, 17. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahora se está hablando de nuestro hablar. Igual que hemos hablado de la conducta, ahora estamos hablando de nuestro hablar, de aquello que debe de abundar en nuestra vida. Si abunda la verdad del Señor, que es su palabra, si ella es la que está haciendo su perfecta obra dentro de nosotros, no vamos a medrar, no vamos a falsear la palabra de Dios. Estamos hablando de nuestra experiencia con la misma palabra de Dios, con el mismo Hijo de Dios que mora en nosotros. Y estamos hablando de la misma instrucción, estamos hablando de la misma persona también del Espíritu Santo como Maestro que nos instruye y que nos guía a toda la verdad. Bueno, pues esta es una realidad. Es la realidad o debería ser la realidad en cada cristiano. Así que, bueno, por medio de este espacio queríamos animarte a poder examinarte a ti mismo, cada uno de nosotros de una forma personal, poder examinarnos delante del Señor y poder estar limpios y poder andar, ¿verdad?, como la palabra de Dios nos enseña, en este mundo de una forma santa como a Dios la agrada. Así que gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias a Dios que nos permite una vez más compartir su palabra y nos ayuda, ¿verdad?, a poder expresarnos. Así que gracias sobre todas las cosas al Señor y esperamos y deseamos que hayáis sido edificados en el programa de hoy de precisamente Figuras Bíblicas. Sólo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial Él es la propiciación perfecto Cordero de Dios Único Mediador Último Sacrificio Él es quien me perdonó Su gracia me levantó Por la fe estoy en pie 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 Hoy ondearé La bandera de victoria Que por su misericordia Que por su misericordia En la cruz me hizo ver Hoy ondearé La bandera de victoria Que por su misericordia Que por su misericordia En la cruz me hizo ver Él es quien me perdonó Él es quien me perdonó El es quien me perdonó Su gracia me levantó El es quien me perdonó Que por su misericordia me otorga Él.